Tenemos con nosotros al doctor Francisco Álvarez, nuestro amigo Pancho Álvarez. Bienvenido, como siempre, a este rumbo de la mañana. Gracias, Domingo, y saludo cordial a todos en cabina. Pancho, justamente por su experiencia jurídica, quisiésemos preguntarle sobre la investidura de Jan Alain, pues muchas personas entendían que precisamente por lo que él fue, no debió ir a prisión preventiva. Bueno, es que realmente lo que tú eres no determina si uno va o no va a prisión preventiva. Son otros los elementos que establece el Código Procesal Penal para determinar si hay prisión preventiva o no. Entre ellos, y yo lo había mencionado previamente, antes de la resolución de la magistrada Kenia Romero, que este caso estaba mejor provisto que los anteriores de Antipulpo y Coral con respecto a la posibilidad de prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque es un hecho innegable que el ex procurador intentó salir del país, no pudo, no importa las razones por las que no pudo, la verdad es que intentó salir del país, es un hecho incontrovertible. Y ese puede ser un elemento retenido como peligro de fuga. Pero en segundo lugar, los hechos que estaban contenidos en la solicitud de medida de coerción, pues indicaban o establecen la posibilidad de que se haya borrado información importante histórica de la Procuraduría, se trituró y se incineró documentos. Y eso, pues tiene una relación directa con el peligro de la integridad o la integridad de las pruebas. Si hay un peligro de que uno de los imputados pueda poner en peligro las pruebas, pues también se justifica prisión preventiva de acuerdo con la normativa vigente. En otras palabras, no es el rango, no es la categoría que usted tenga, no es la función que usted ocupó, sino los hechos concretos que acabo de mencionar, lo que determina si hay prisión preventiva o no. Pancho, usted está diciendo con la autoridad que le da la reputación que uno de los elementos que más peso tuvo en la imposición de la prisión preventiva fue el hecho de que ellos habían demostrado vocación por eliminar pruebas como elemento perturbador de un proceso transparente. Absolutamente. Si ustedes se ponen a leer con calma esa solicitud de medida de coerción, sobre todo en la parte donde establece cuáles son los testigos que ellos tienen y qué pretenden probar con esos testigos, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de esos testigos, lo que pretenden probar o lo que se pretende probar a través de ellos es precisamente las intervenciones telefónicas, de las computadoras, el borrado de la información y eso pues obviamente si tú borras una información con qué finalidad, bueno, para no una información que te puede perjudicar, tú la borras. O sea que eso pues definitivamente debió ser uno de los elementos y de hecho leyendo la prensa hoy por la mañana algunas que citaban los argumentos que verbalmente dio la magistrada pues se acercan a ese aspecto. Habrá que esperar cuando se emita la resolución completa con todos los argumentos de la magistrada, pero estoy seguro que ese va a ser uno de los elementos cruciales para haber determinado prisión preventiva para cuatro de los hechos imputados. Que una decisión de un año y medio de prisión ya se discute tu condición jurídica es como una pena preventiva. Pero es tan evidente el rastro de responsabilidad porque este hombre era el jefe de perseguir a los otros y se convirtió en una fuente de producción de todos los delitos que él debió perseguir al asumirlo. Y yo creo que por eso, independientemente de la crítica formal de que el juicio para investigar es una prisión preventiva, es como un reconocimiento de culpabilidad antes de que se decidan los jueces. En este caso, es tan claro el nivel de responsabilidad del procurador que yo soy el que cree, hay que dejar de lado la crítica al valor o no de la prisión preventiva. ¿Tú crees que es verdad que hay una asociación directa de las evidencias de ahora como una muestra de irresponsabilidad del procurador sometido? Bueno, otro de los elementos que establece la normativa es que el juez tiene que ponderar si con los elementos que se le presentan existe la probabilidad de que una persona pueda ser condenada. No que si va a ser condenada, porque eso solamente se decide en un juicio de fondo, ¿no? Pero que exista la probabilidad. Y ese elemento fue retenido por la jueza en su decisión de que los elementos probatorios depositados por el Ministerio Público hacen suponer la posibilidad de una condenación. Ahora, tomen en cuenta algo. Pero aquí el daño más grave que ha habido no es monetario, que usualmente para medir el daño de los casos uno dice ¿cuántos millones son que se perdieron, que se robaron, se distrajeron? Aquí usted puede cuantificar el tema de las parras o otras operaciones que hubo económicas en este caso. Pero el daño principal no fue económico, fue institucional. Porque de buena primera se le dijo al país que una persona que ocupaba esa posición de procurador general de la República, con funcionarios de la procuraduría que ocupaban las principales posiciones, estaban espiando al país. Y Miriam Germán fue una víctima de esa práctica de espionaje, ¿no? Pero aparte de eso, que estaban penetrando en todas las computadoras de los fiscales y estaban o borrando información o vendiendo información. Ustedes se imaginan la desconfianza que genera eso en la sociedad. De que, bueno, en primer lugar no puedo hablar porque me está grabando. Pero en segundo lugar, una información mía que se supone que debe ser confidencial en manos de las autoridades, de repente puede estar en manos de todo el mundo. Eso genera desconfianza y eso hace un daño a la parte institucional que es fundamental en toda democracia. Yo no tengo duda. La naturaleza de la política dominicana ha sido legitimar absolutamente la corrupción a nivel institucional. Esto tiene un significado también trascendente, porque quien debía perseguirla aparece como un promotor de ella. Ojalá esto se proyecte a nivel general con lo que representa de no transigir con la continuidad y el encubrimiento de la vagabutería. Dime algo, tú que has leído y que has estudiado esta parte, ¿no? Cuando se habló en audiencia que recogieron los medios de que el 80% de la data ha sido afectada o borrada, ¿eso tiene fundamento, Pancho? ¿Eso tiene mérito? ¿Por qué nos escandalizó a nosotros? Bueno, déjame decirte, por eso mencioné ahorita, para no estar hablando con mi opinión, para no dar mi opinión, que es especulativa, porque obviamente yo no estuve presente en ninguno de esos eventos. Por eso dije ahorita que de los cuarenta y tantos testigos, hay 27, creo, o más de 20, que tratan sobre el tema informático. O sea, y son personas, esos testigos, no son Juan de Lopalote, son funcionarios de la Procuraduría General de la República, que están puestos allí como testigos para probar esa situación que ocurrió en materia informática dentro de la Procuraduría General de la República. Claro, yo no conozco los testimonios de esas personas, pero en esta fase del proceso bastaba para el Ministerio Público señalar que con este testigo pretende probar tal cosa. Eso es lo único que hay que hacer. Lamentablemente, estas audiencias de medida de coerción se han convertido prácticamente en audiencias de fondo, ¿no? No debería ser así, debería, una audiencia de esta naturaleza y de esta magnitud debería conocerse en dos o tres horas, lo máximo. Pero bueno, también me resulta sorprendente la estrategia del principal imputado, Jean Alain Rodríguez, de que solamente se escuche la defensa, que los periodistas, ¿no? Solamente escuchen la defensa material y no la defensa técnica. Yo, a través de los audios que se han filtrado, he escuchado la defensa material de Jean Alain Rodríguez, y lamentablemente creo que fue una mala estrategia de su parte, debió presionar para que se escuchara, para que todo el país escuchara su defensa técnica. Porque ahora mismo tú me preguntas sobre los argumentos de los abogados de Jean Alain Rodríguez y yo no te puedo dar información. No lo sabemos. Porque no la conocemos. Así es. Exacto. Bueno, Pancho, gracias. Gracias, siempre agradecido de que accedan a nuestro llamado aquí al rumbo de la mañana y por aportar estos datos. Realmente estamos en presencia de algo inédito, de un hecho sin precedentes. Y bien, como tú señalas, ya lo habíamos comentado aquí nosotros, coincidiendo, más que a la trascendencia o el interés económico de este caso, es el daño institucional y al mandato de la ley de la Constitución que se ha ocasionado presuntamente con el caso Medusa. Muchas gracias, Pancho. Gracias a ustedes. Bye, bye. Bye.